Hace 30 años los bancos de alimentos nacieron y tuvimos un sueño. Desde entonces no hemos dejado de imaginar. ¿Sabes? La vida está hecha de pequeños gestos. Todos perseguimos sueños. Imagina que despiertas y en tu mano está el dar. Que puedes regalar tu sueño con un pequeño esfuerzo. Imagina que todos somos parte de una misma alegría. Imagina que compartes tanto como recibes. Imagina un mundo que admite a todas las personas. Imagina un mundo sin hambre. Imagina un mundo donde vives una vida plena, sin colas ni listas de espera. Despierta, mira ante ti y descubre que no habrá diferencias que nos separen si trabajamos duro. Un año más, juntos, podemos celebrar la gran recogida de alimentos. Soñamos que compartes tu sueño. Soñamos que la solidaridad puede cambiar el mundo. Echa un vistazo dentro de ti y mírate en la esperanza. Imagina un mundo lleno de pequeños placeres necesarios. Imagina que juntos despertamos un día en el que hemos alcanzado nuestro sueño. Da un pequeño paso. Participa en la gran recogida de alimentos. Cuántos momentos. Un love. Make an eye to you. Do you owe me that one? Enjoy the 직접 journey. Gracias.